Estamos aquí jugando el final de El Camino Olympique de Lyon contra PSG Jugar con todo el equipo, claro que sí Consigue la máxima asociación con tu pareja de ataque Juega combinando con Mouler para marcar o asistir Seis goles, salva el puesto de Dino ganando algún trofeo La Liga o la Copa Así que si la ganamos hoy, está hecha Ahí estamos, lo tengo todo muy bajado para que no me salte el copyright Así que vamos a darle caña Con ese peinadito todo chulo, molongue Vale Vale Ahí, eso es Vamos con Alex Vamos con Alex Eso es Joder, lo había fallado, que mal he tirado Bueno, primer balón Primer gol de Alex Hunter La verdad es que he jugado poco al FIFA porque me parece demasiado fácil Pero bueno Ahí estamos Ahí estamos Hemos bajado un poco el volumencillo Bien Mouler Hola, que mal Que mal Que mal, he querido parar Pero es que llevo sin jugar meses Pero más de dos meses Fácil, eh Que pena Porque he tirado antes Tiene que haber aguantado un poco más a lo mejor Eso es Eso es Que buena asistencia Madre mía Si es que me voy a hinchar a goles Pero hinchar, eh Madre mía A ver cuántos meto Eso es Bien Anticipado Sube Dásela Toma Oh, que pena Tengo que tocar siempre con Mouler Pesado Que pesadilla Toma Mouler Eh Hijo de una llena Gol de Alex Hunter Con asistencia de Mouler Toma ya Si es que Está clarísimo Preparado Esperado Y se le ha dado Si es que Así es gol siempre Así es gol Casi siempre Y todavía vamos por el minuto 24 No he subido más esto Porque sinceramente Es que Me parece muy fácil O sea Me gusta muchísimo la historia Creo que me debería de subir la dificultad Eso es Que bien Que bien jugar este equipo Madre mía Gol de Pastore Gol de Pastore Eso es El pase era alejante Pero Bueno Pero contundente Qué rotura Qué rotura Oh Gol Qué bien Qué bien Madre mía Es que es un juego para niñas Madre mía Robo Recupero Y gol Fácil Ahí lo tenemos Dimash 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 No sé regatear Yo lo único que sé es pasar Me parece mucho más fácil Que el pro Qué malo Toma 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 Vamos con el otro Bien hecho Esa Es de él Bien Y ahora tira corriendo Se la damos Tira corriendo Se la damos Ay Creía que me iban A parar la banda Bien No pasa nada Te has tirado con fuerza A tope You don't worry Vale Al descanso Tiago Mota Entrando como siempre Con mucho flow Madre mía 25 goles de temporada Quinta asistencia de temporada Madre mía Alá Pero dónde vas Puto Gol, 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 gol Han metido a Traoré Bien Bien Grenier Dani Alves Para llegar algo Alves Bien Moura Madre mía Qué buen pase Qué buen pase Eh ¿No era así el regate? Madre mía Qué mal Qué mal Me he equivocado En el regate Chicos Quería pasármela Por encima de la cabeza Vale Bien Bien Pastore Eso es Gol Qué buena Qué bonito Qué bonito Por Dios Qué bonito Qué bonito Ahí lo tienes Qué bonita jugada Ojo Hunter Ojo Hunter Ojo Hunter Ojo Hunter Toma Toma Qué bien Madre mía Hunter Hunter Toma Hunter Se va Hunter Por pasarse a alguien que no sea Hunter Bien Eso es Qué bien Qué bien Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Qué parada No puede ser Madre mía La puta Madre mía Les tenemos Metiditos Dime Instrucciones Impresión al jefe Vale Favorito de la afición Vale Tres filigranas Me falta una Vale Qué golazo ¿Nos ha salido? Yo creo que sí Favorito de la afición Me falta una Vale Falta una Chicos Falta una Pero qué cojones Nivel de trainer Cero ¿Cómo puedo bajar El nivel de trainer? A ver ¿Qué coño ha pasado? Quiero fuera trainer ¿Qué polla? ¿Por qué pasa eso? Ajustes Controles Fima trainer Desactivado A ver Vale Coño Creo que ya he hecho Las tres filigranas Uy 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 Bien Eso es Vamos Vamos Fusi Me has dado Toma Uy Qué barada Qué pedazo Parada Me ha hecho el cabrón Bueno Bueno No pasa nada De la arpa Marca gol No fuera juego Ah no Madre mía Cómo me he ido ahí Y cómo la pego Y me la para el cabrón Me la ha parado Vale Ha habido cambio A ver si llegamos A otro más No hemos llegado No hemos llegado Chicos Pero bueno Ha estado bien Ha estado bien Tiros 12 Goles 4 Tranquilamente Pero así Yo claramente He elegido el PSG Porque es lo que me apetece Madre mía A ver qué nos dicen Ahora Bueno Gracias por los retuits Del Twitch hispano Claro que sí De FIFA Vale Vamos a subirlo No A subirlo A ver qué tal Porque Me ha parecido Muy fácil No sé Hoy estoy inspirado O algo A lo mejor Lo del Fortnite Me ha venido bien Para estar concentrado 9,8 Uy Valor de traspaso Bastante alto 81 de media Continuar Vamos a ver qué tal Qué pasa ahora Vamos a ir al fondo Como está la camiseta De Los Ángeles Galaxy Madre mía Venga Vamos a continuar Vale Resistencia en defensa Y defensa avanzada Venga Vamos a entrar así Lo que nos pide El señorito Emery De la elite Venga Venga Eh Comenzar sesión Venga Entrada Entrada fuerte Y entrada agresiva Vamos a hacer el minijuego Gol Gol Uy Me han metido Uy que mal Es que en defensa Yo no soy muy Madre mía Chicos Pero como le tengo De entrar entonces Madre mía Joder Joder Qué pasa conmigo Qué mal estoy jugando Por Dios Qué lío me estoy haciendo Con los balones De verdad Bien Eh Eh Te he dado cabrón Te he dado Te he dado Qué cabrón son Qué cabrón Qué cabrón Repetir ejercicio Claro que sí Estoy a tope Aguanta No puedo aguantar Qué putada Qué putada Chico Joder En serio Qué mal reacciona esto Eh Qué mal Pero en serio Y las entradas Pa' qué están Me quedo Qué puta madre Qué mal tío De verdad Tan mal Estoy jugando Por favor Pero Madre mía Vamos a repetir El ejercicio Toma Ush Primero que me meten Venga Aquí encima No le puedo hacer falta Qué mal se me da Defender en el FIFA Me parece que es Un atraso De juego Defendiendo Pero un atraso Joder Joder Qué mal estoy jugando Por Dios Vamos Vamos a con el último Venga Vamos a concentrarnos Pero No pueden hacer eso Tío Es que sí Ah, ah, ah Me acaba de dar un tirón En el dedo Qué mal Venga Puto Alex Hunter Se nota que yo En defensa Poco ¿No? Pero ¿Por qué Me muestra Todavía Eso Si sé cómo entrar Cómo hacer las cosas Venga tío Pero si le ha salido El regata de coña Por favor Pero Si es que no Os lo juro Que porque no hay Una vista De mi mando Pero no está Moviendo El bicho Hacia delante Te lo juro Defensa avanzada Creo que es lo peor Que he hecho Hasta ahora Jugando Vale Qué bien Joder Joder Qué mal Joder Qué mal Mal Ah vale Aquí te puedo cambiar De jugador Bien Que mal Defiendo Yo Con la puta Bien Bueno Esa Esa es culpa Mía Madre mía Pues bueno Venga tíos No coge Ni el taxi Me parece Una fe Bastante bien Bastante lógica Qué mal Qué mal Qué mal Me da exactamente Igual Defender Yo Ataco Vale Algo le dicen Claro La defensa No nos podrá Ni oler Parece incluso Demasiado fácil No Nunca es demasiado fácil Teo Cuando pillarás Que soy frío Como el hielo Ya lo sabes Jajaja ¿Vamos a plan ¿Vamos juntos? Ahí lo tienes Hunters Hunter Liándolo un poco ¿Vamos juntos? ¿Vamos juntos? ¿Vamos juntos? ¿Vamos juntos? Gracias por ver el video.